Hemos diseñado y planificado y también programado la celebración de la primera Liga Nacional Interuniversitaria de Retos en Ciberseguridad, también denominada National Cyber League, que se desarrollará en el tercer cuatrimestre de este año. Así que es una obligación de este departamento extender su labor al ciberespacio y a Internet. Nuestra aproximación a la ciberseguridad se basa en un concepto global de seguridad, con el que el Ministerio se enfrenta a las múltiples amenazas que se plantean a la ciudadanía y que ya sabemos que en gran medida están interconectadas, si bien en cada caso requieren de una estrategia integral específica. Como toda estrategia de seguridad, la de ciberseguridad abarca de manera transversal cinco vectores de actuación, detección, prevención, protección, respuesta y persecución. El reto va a tener dos fases. Una primera fase clasificatoria. 15 universidades públicas amablemente se han brindado a ser sedes donde se celebren estos campeonatos, pero la invitación se ha hecho extensiva a todas las universidades del país y en breve se va a hacer extensiva también a los centros de formación profesional a través de las consejerías de educación de las comunidades autónomas. Las 15 sedes, que se las voy a plasmar rápidamente, pues empezaremos en Extremadura, en la Universidad de Extremadura, el 17 de septiembre, continuaremos en la Universidad de Castilla-La Mancha, acudiremos a la Universidad de La Coruña, Universidad de Valencia... ¡Suscríbete al canal!